Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. A 698 casos de COVID-19 llegó Barranca Bermeja este sábado 15 de mayo, así lo dio a conocer en las últimas horas la Secretaría de Salud al notificar que se registraron en un solo día 131 contagios en 72 mujeres y 59 hombres en el puerto petrolero. Dos personas más fallecieron, una mujer de 62 años de edad y un hombre de 50 quienes no vencieron la enfermedad. 37 personas más lograron recuperarse. 600 personas de las 698 contagiadas se recuperan en sus casas, 34 en hospitalización, 64 permanecen en las unidades de cuidados intensivos y se han registrado en la ciudad 490 muertes por esta enfermedad. En 15 días los casos por COVID-19 en Barranca Bermeja han aumentado significativamente, por eso las autoridades encienden las alarmas y hacen el llamado a la comunidad para que ahora más que nunca tengan cuidado y cumplan con los protocolos de bioseguridad.